Ok, baby, ajá, hey Oh, 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 hey Déjalo morir Déjalo sobrar Déjalo sufrir Que aprenda a descansar Que no te importe más Que te deje respirar Déjalo sobrar Que descanse en paz Que se muera pronto Que te deje echar Que te deje solo Corazón, bye, bye Déjalo morir Sí, sí, sí Déjalo sangrar Déjalo sufrir Corazón, bye, bye Bye, bye, hey, hey, hey Déjalo sufrir Déjalo sangrar Qué, bye, hey, hey, hey Qué, bye, hey, hey, hey Que se muera pronto Que te deje ya Que te deje solo Corazón Déjalo sangrar Déjalo sufrir Corazón Bye-bye 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 Yay Que se muera pronto Que te deje ya Sí, sí Que te deje solo Corazón Déjalo Sí, sí, sí Déjalo sangrar Déjalo sufrir Corazón Bye, bye 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 Gracias.